A tres meses de iniciadas las operaciones de Minsur en Pucamarca, la empresa minera presentó los resultados del primer monitoreo de aguas, en la que participaron instituciones profesionales, universitarias, agrícolas, de salud y comunidades campesinas. En la presentación de los resultados del monitoreo, se evidenció la ausencia de autoridades locales, que impulsan la consulta vecinal para el 5 de mayo. Que este monitoreo sea participativo, de manera que nuestra gestión ambiental sea lo más transparente posible y que esté a disposición de cualquier organismo de la sociedad civil o autoridad. La muestra fue tomada el 18 de marzo por el laboratorio SGS para evaluar la calidad del agua en el ámbito de influencia de la mina Pucamarca, cuyo informe señala que Minsur no contamina las aguas del canal Uchozuma. Realizamos la evaluación de los tres cenuros, cenuro libre en aguas, cenuro total y cenuro guato. Y vean ustedes que en las tres estaciones del monitoreo no tenemos concentraciones detectadas. Todas las concentraciones están por debajo de los límites de detección del equipo. Funcionario de Minsur señala que la población de Tacna tiene una percepción equivocada de la actividad que se realiza en Pucamarca. Señaló además que los estudios para definir el recubrimiento o entubado del canal Uchozuma estarían culminados en mayo. Lo que está planteando es la protección especial del canal para mitigar una percepción, la percepción desde nuestro punto de vista equivocada de que nosotros contaminamos el canal. Asistentes a la presentación del monitoreo de Minsur manifestaron su descontento al no incluirse el análisis de contaminación de suelo y aire en la zona de influencia de la mina Pucamarca.